al día y tenemos entrevistas. Así es, y tenemos una información de último momento, Marcelo. Ah, me gusta eso. Un accidente que hubo esta mañana en el Exbasural, en el actual centro ambiental. Muy lindo está, dicho sea de paso. Así es, y estaba trabajando una maquinaria y se tumbó con el operario. Los bomberos tuvieron que ir y rescatarlo del lugar, Marcelo. Claro, una máquina potente 16 toneladas tiene. Así es. De las que va manipulando la basura. Exacto, justamente estaban haciendo eso, Marcelo. Sí, por lo que se ve en las imágenes, estaban trabajando, moviendo. Ahí estamos viendo, ve, es con oruga. El golpe que se pegó, ¿no? Es con oruga, ven, ahí está. Exacto, con oruga. Es verdad. Bueno, según los comentaron desde el cuerpo de bomberos de Carlos Paz, el susto del operario que estaba ahí adentro, ¿no? Sí, 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 ahí se dio vuelta, ve, 16 toneladas tiene esa máquina, es pesada, es una máquina pesada. Es muy pesada. Estaban manipulando la basura. Son los que van haciendo el soterramiento justamente de la basura y ahí, mírenlo, cómo ha quedado con las patas para arriba, con la oruga para arriba. Exacto. Bueno, lo bueno es que, según nos comentaron desde bomberos, la persona estaba en el operario que estaba consciente en todo el momento. Bien. Podía mover sus extremidades, que es lo que siempre preocupa. Tal cual. Ellos lo mismo lo inmovilizaron y lo pusieron en la ambulancia del servicio de emergencia AMI. Bien. Y este servicio de emergencia lo trasladó al hospital Gomercino de Sallago para una mejor atención. Esto fue esta mañana temprano. Así es, cerca de las 10 de la mañana. Bien. Ahí está la información, la imagen impresionante del accidente este que ha tenido este obrero, obviamente así, en la zona de lo que conocemos ahora como el centro ambiental, ¿no? Donde se procesa la basura. Exacto. Y ahora se procesa la basura. Mucho mejor que lo que teníamos antes, que era un basural a cielo abierto, que era terrible, contaminábamos todo, contaminaba las napas, eso contaminaba el lago. Ahora se hace el trabajo de otra manera, mucho más tranquila, mucho más ordenada. Y bueno, esa es la maquinaria que justamente utilizan y que al volcarse el obrero quedó atrapado. Fue un accidente con suerte, Marcelo, según lo que nos comentaron desde el Bomberos, sí, fue un susto porque quedó atrapado, ¿no? Como vemos del lado que quedó, pero lo pudieron sacar rápidamente y trasladarlo. Bien, bien. Ahí está entonces las imágenes que tenemos de lo que sucedió esta mañana en el centro ambiental, por el centro de procesamiento de basura que tiene Villa Carlos Paz, que está funcionando muy bien. Así es, así es, Marcelo. No sé si tenemos la... ¿La entrevista, el contacto, lo tenemos a...? No, todavía no, todavía no. Por ahí algunas cosas, vio que el Zoom cuesta. Cuesta, la tecnología está remeando con algunas... Sí, muy bien Ricardo Vélez que lo anduvo... Muy bien Ricardo Vélez, instructor de Zoom vamos a poner. Encima lo hizo ahora, se descargó Zoom para ahora. En lugar de instructor de Zoom...